Tocada Bueno, ¿qué vamos a cantar ahora? ¿Qué vamos a cantar? Muy bien Ahora, ¿qué vamos a cantar? La vaca La vaca otra vez, bueno Tocada 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 love Ay, ay, ay la vaca blanca se la llevo Ay, aI, ay Ay, ay, ay ay la vaca blanca se la llevo muy bien gato Y ahora ¿", qué vamos a cantar? Hola, salud- P 71 presida ¿Qué pasa? Bueno, vamos a cantar gatito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cata? ¿Cata? ¿Dónde vamos a cantar? ¿Dónde vamos a cantar? ¿Dónde vamos a cantar? ¿Vamos a superar, subir a la filmación? ¿Hay una obra? Cantá Cantá, cantá gato No, cantá Vale, vamos a cantar ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? a a a a Más chica, un día en el sur, ¿no? Más chica, un día en el sur, ¿no? Tocá, Gato, tocá. Tocá, tocá, Gato. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a cantar? ¿Qué van a cantar ahora, Gato? La vaca. La vaca. ¿No le toca? ¿Un gatito lindo? Yo tenía un gatito. La vaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, sigue! ¡Ay, ay, ay! La vaca. ¡Ale, no se va, llamo! ¡Cantá! ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca te la llevo. ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca te la llevo. ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca te la llevo. Yo tenía un besito, yo tenía un perrito, ay, ay, yo tenía un perrito, ay, ay. Muy bien. ¿Ya está? Sí. Claro, para ver. Vamos, vamos, vamos a hacer otra canción. Gracias.